Es necesario la práctica de todas estas contingencias que pueden suceder. Si se cae una persona al agua, cosa que es posible, hay que sacarle la popa rápidamente. Sacarle la popa significa caer a la banda contraria a donde cayó la persona. Y lanzar el aro salvavida con la guindola completa, tratando de no golpearlo en el lanzamiento. Practiquen. Es muy bueno que si nos pasa ya sepamos qué hacer. Nos vamos a la vez.